El agua es esencial para todos los seres vivos. Sin agua, nuestro planeta no tendría vida. Desde Tarifa en el sur de la península ibérica hasta el norte en el Cabo de Creus, el mar Mediterráneo es seña de identidad y fuente de riqueza. Pero más allá de cualquier otra percepción, el Mediterráneo es un profundo sentimiento para quienes lo habitan. ¡Suscríbete al canal!